Hermanos queridos, él ha hecho de tu yugo el suyo, para que tu yugo sea el suyo. Entonces, sí que este yugo se convierte en llevadero y esta carga ligera. Claro, es la puerta del paraíso. Es impresionante. En el momento más terrible de la vida, en el momento de la verdad, vamos, en el momento en que ya no nos podemos esconder, y hay veces, y quizás hoy tú no te puedes esconder, yo no me puedo esconder frente a este rencor sordo y escondido en el fondo del corazón. O si no llega rencor, sufrimiento que no puedes tragar con lo que te han hecho. Pensar lo que tú has hecho al otro, ¿eh? Pero, en este follón que tenemos en el corazón, que nos amarga, que nos carga, que nos oprime, que nos agobia, cuando ya no puedes más, cuando la palabra, el evangelio, o los hechos, o los dos, la predicación de la iglesia, te ilumina que ya estás allí, colgado a la cruz, y no puedes nada, no puedes nada, este no poder nada, es el ser crucificado, que sin Cristo, sin luz, es impotencia pura, es frustración, y es rabia, veneno, rebeldía, esta cruz se convierte en el lugar donde poder encontrarse con el Señor, donde ser perdonados, y poder amar, poder amar desde la impotencia. Impotencia, no es mal descubrir que somos impotentes, que no podemos. No, no es mal, porque nosotros lo sufrimos, porque queremos ser, queremos hacer, y nos inventamos, y nos imaginamos muchísimas cosas, y nos alienamos, y nos engañamos, porque pensamos que, no, 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 no lo quieres, no lo puedes soportar, no puedes soportar a tu mujer, no puedes soportar a tu marido, no puedes soportar a esta actitud, no lo puedes soportar en la cama, no lo puedes soportar a tu hijo, no puedes soportar a tu padre, a este hermano, al responsable, al cantor, no sé quién, no sé, no puedes, acéptalo, acéptalo, di sí, es verdad, no lo quiero, no, no, no puedo, no soporto a mi mujer, me ha engañado, me ha humillado, no la soporto, quiero ya romper el matrimonio, romper todo, ya me voy a putas o me voy a no sé dónde, pero no con ella ya, me ha engañado, desde el principio, y yo me he dejado engañado, bueno, todo lo que tú estás pensando, acéptalo, que tú piensas así, acéptalo, y acepta que estás sufriendo, y es justo que estés sufriendo, ¿por qué? porque el demonio te ha engañado, porque tus pecados, tú has aceptado al demonio, has aceptado sus palabras, por eso ahora estás crucificado, incapaz, impotente, acéptalo, porque desde allí, desde allí, desde esta impotencia, tú puedes amar, ¿ah? sí, sí, creeme, hacer la misma experiencia de este hombre, dice que el buen ladrón, dice San Ambrosio, es exactamente Cristo, que han robado las almas al demonio, y este ladrón, que era experto de robos, se da cuenta de eso, y se pone a robar, y se deja robar, por Cristo, desde las manos, desde la prisión del demonio, qué maravilla, ¿verdad hermanos? no es, no es una maravilla, no es, no es algo que, que nos conmueve, que, no se toca, no se toca el corazón eso, sí que le toca el corazón, ¿verdad? sí que le toca, allí donde estás esclavo, Cristo te quiere, Cristo está diciendo, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen, perdónale, ¿sabes qué? este ladrón es Disma, Disma se llama, según la tradición, es un santo, el primero que ha llegado en el paraíso, y en la iconografía oriental, es muy, muy importante hermanos, en la, pero no solamente, en las escenas de la crucifixión, también en la, en el arte occidental, siempre aparece, aparece, arriba, de este, buen ladrón, un ángel, que le, que le, que le alivia el dolor, un ángel que le consuela, un ángel que coge su alma, y la lleva al paraíso, y al otro, se ve, claramente, el, el demonio, como un animal, raro, feroz, que, 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 que le coge el alma, y la lleva al infierno, pero, en el, en los iconos del juicio universal, que son fantásticas, ¿eh? aparece, el, ese ladrón, dentro, o, o, o en el seno de Abraham, o, el primero, que ha pasado la puerta del paraíso, nuevamente, abajo, a la izquierda, de la, de los iconos, o, de los grandes iconos orientales, ¿no? Si, si habéis ido a Jerusalén, por ejemplo, en, en Tierra Santa, el Adamus Gaile, que, el huello ha pintado este juicio, y se ve, claramente, a la izquierda, dentro, ¿no? Está allí, como, apretado a un lado, como, uff, uff, al último instante, ha podido entrar, pero ha entrado, y siempre tiene la cruz en mano, la mano, siempre tiene la cruz, esta cruz maravillosa, él ha podido decirle, Jesús, la intimidad con Cristo, se ha hecho una sola carne con Cristo, porque Cristo se ha hecho una sola carne con él, él ha podido decir, con una intimidad de hermano, propiamente, en el momento peor de su vida, el momento en que ha descubierto de ser lo que es, allí donde está padeciendo las consecuencias de sus pecados, ha podido llamarle, Señor, Jesús, Jesús, acuérdate de mí, cuando estarás en tu reino, ha podido reconocer, en este hombre destruido, el rey, el rey, el rey de Israel, ¿cómo podemos tener estos ojos? En la iglesia, en la comunidad, que nos abre los ojos a poco a poco, y nos hace ver la cruz gloriosa, es decir, lo que, en la cruz de Cristo, nuestra salvación, el, el trono de Dios, la cruz, la puerta del cielo, esto solamente lo podemos aprender, en la iglesia, como dice Jesucristo, aprende de mí, que soy mite, manso, y humilde de corazón, allí crucificado, ¿cuántas veces hemos visto a Cristo crucificado? En las eucaristías, en la predicación, en las palabras, Cristo siempre es bueno, allí como un cordero, frente a ti, nunca ha resistido a tu mal, nunca ha resistido a tus, a tus mentiras, nunca, 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 ni una vez, amor, 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 paciencia, y luego, su cuerpo, su sangre, esto es aprender, a poco a poco, a través del perdón de los pecados, hermano, llegar a tener este corazón, para escuchar, hoy, hoy, escuchar, hoy, estarás conmigo en el paraíso, ahí donde como Adán, tú has sido echado, por tus pecados, y has visto cerrarse las puertas, como estaba viendo el otro, ladrón, como tú has visto frente a este hermano, una puerta cerrada, hoy, no puedes amar, hoy, ¿por qué? porque hoy con Cristo puedes entrar, en el paraíso, aceptando la carga, de Cristo, aceptando el yugo, aceptando la cruz, el yugo que es, ligero, ¿por qué? porque es igual, no es igual, es igual, no es casualidad, que hay una, esta casa de moda, esta marca de moda, ¿no? española, que va en todo el mundo, dice igual, pero es casualidad, es igual, todo es igual, quieren ser iguales, mujer, marinos, géneros, pero luego, todo es igual, es decir, cada uno por su bola, nunca que hay un juego, un yugo, perdón, un yugo igual, entre mujer y marido, no, 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 para decir, que el único yugo, que es igual, que es apropiado para ti, justo para ti, es el yugo de Cristo, que es el tu yugo, y por ser tu yugo, es el yugo de Cristo, porque él ha cogido, como dijimos antes, entonces es ligero, porque lo lleva él, lo lleva él, hermano, lo lleva él, tú, como el sireneo, como el hombre de sirene, cogido por la calle, hoy, para llevar con él la cruz, pero te acuerdas, te das cuenta que es tu cruz, ánimo, ánimo, porque este ladrón, es una figura impresionante, el primer santo de la iglesia, el único que en que Cristo dice, tú estarás en el paraíso, el único, que tiene el certificado, aparte de su madre, es así, es así, hermano, es el evangelio, para ti, para mí, para tus hijos, acepta que tu hijo esté así, lo verá, él lo verá, claro que tiene la libertad, pero lo verá, confía, confía, lo verá, verá, verá ir a Cristo a su lado, y tú, estoy llevando contigo, estoy cargando tú, tu carga, para que no te mate definitivamente, hermanos, es fantástico. Como decía antes, a la derecha está la salvación, a la derecha se tira la red, la red, se echa la red para pescar, a la derecha está la reina, a la derecha del Padre está Cristo, y Cristo, en la cruz, veis, en los iconos, en las pinturas, siempre pone, reclina la cabeza, hacia la derecha, ¿os habéis fijado? Esa imagen que se puede agravar en nuestro corazón, la cabeza de Cristo, vuelta, girada, hacia este ladrón, hacia ti, y hacia mí, qué maravilla entrar en el paraíso, una maravilla más grande aún, es, entrar como este ladrón, en el paraíso, con Cristo, hoy, estarás conmigo, en el paraíso, este conmigo, es la humilidad más maravillosa, a la palabra de hoy, es la, realización, el cumplimiento, de esta palabra de hoy, en un manuscrito, hebraico, que se lo he encontrado, dice, aprende de mí, e estudia, el verbo, aprender, en griego, es estudiar, por eso dice, en la casa de estudio, en la yeshiva, en la comunidad, aprende, en la comunidad, donde el rostro de Cristo, se vuelve hacia, cada uno de nosotros, y allí podemos aprender, a ver, en los clavos, en las heridas de Cristo, en lo que los reduce, a como el peor, de los malhechoes, el amor infinito, que a cada, a cada clavo, a cada, lasigo, a cada, a cada golpe, a cada escupier, a cada, a cada sufrimiento, corresponde, un pecado nuestro, allí aprenderemos, que esto, que la cruz, es el lugar donde se ama, donde se quiere, donde se entrega, Cristo lo ha hecho, en este yugo, para mí y para ti, y así para todos los hombres, el lugar de la intimidad, en este hoy, hoy, porque el descanso es hoy, porque no hay, la playa, no hay montaña, no hay vacaciones, hoy, es el día del descanso, hoy, se ha cumplido esta palabra, dice el Señor, en la sinagoga de Nazaret, cuando anuncia el Evangelio, hoy, ha nacido, en la ciudad de David, el Salvador, hoy, la salvación, ha entrado en esta casa, hoy, tú estarás con Cristo, entrarás con Cristo, en el seno de Abraham, hoy, entrarás en el paraíso, hoy, descansarás, allí donde, Dios ha pensado, el lugar, para ti, el lugar, donde, amado, puedes amar, donde amados, puedes entrar, para amar, hasta el fondo, allí donde tú no puedes, Dios puede, porque estás en el paraíso, ya estás deslizbrado, ya no tienes cadenas, ya, puedes amar, acuérdate de mí, cuando estarás en tu reino, y experimentarás, cuanto es fantástico, cuanto es ligero, cuanto es, lieve, llevadero, el viugo del Señor, tu historia, mi historia, tu debilidad, tu pobreza, es el lugar donde Cristo se une a ti, para llevarte al paraíso.